Vamos a hablar de la América, de esa América que jugó ayer muy bien, de esa América que volvió ayer de nuevo a ese ritmo acelerado, a ese ritmo adelante, de presionar pero con buen fútbol, de quitar la pelota y saber qué hacer con ella, de no dejar pensar al rival, porque fue lo que vimos a esa América frente al cuadro deportivo Pereira. Pero yo me quiero detener en dos jugadores, en Franco Leis y en Portilla. Portilla volvió a ser ese jugador que lo han convocado a Selección Colombia, de nuevo con ese nivel especial, y Leis definitivamente es un jugador súper, hiper, mega rendidor para el cuadro América de Cali. Dos jugadores que tienen clarísimo, uno es el de contención, el volante 5, el volante, el perro de casa, y el otro es el que sale a ayudar por el costado, por el perfil que esté manejando a la zona atacante. Recordemos que ya los volantes de primera línea tienen que ser los primeros generadores de juego. Si eres un volante de primera línea y no eres el generador de juego, sino que estás estático, como en la época del pasado, eres un volante 5, no moderno. De ahí en adelante me quiero quedar con lo que América ha presentado en esa parte ya cuando comienza el ataque. Lo de Iago Falque. Qué pedazo de jugador que es Iago Falque. Qué buen jugador es Iago Falque. Definitivamente el filtrador, el jugador que sabe qué hacer con la pelota, el que paga la boleta, el del gusto, el que la gente va a aplaudir. Aparte de eso hace goles. ¿Qué más que eso tiene América? Pero falta Carlos Darwin Quintero, que seguramente va a retornar. Una vez retorna Carlos Darwin Quintero, imagínense la duda del técnico. Si retorna Carlos Darwin Quintero, que es el titular, ¿a quién pongo? ¿A Iago Falque o a Carlos Darwin? ¿A Carlos Darwin o a Adrián Ramos? Adrián Ramos que se comió la cancha. Muchos dicen que está agotado, que está acabado, que está veterano, que está viejo. Por Dios, en el fútbol deben viejos como Adrián Ramos. Demen viejitos como Adrián Ramos. Lo pongo automáticamente a jugar, lo pongo a titular. Y me voy con Cristian Barrios. Cristian le ha faltado un poco conectarse, pero ¿cómo corre todos los partidos? ¿Cómo está en la jugada en cada juego? Cristian Barrios, el jugador que también hace parte de esta nómina interesante. Si noto acelerado a Facundo. Noto ansioso, pierde una pelota y después de que pierde esa pelota se frena, se queda pegado. Porque el goleador lo que quiere es hacer goles. Y tenía una continuidad, una seguidilla de goles que ha ido perdiendo este jugador. Pero Facundo cuando se destape de nuevo va a ser el encargado de generar todo lo que necesita América. Bueno, ya saben que el próximo domingo tenemos el encuentro de dichas, la fiesta del hincha. Acá en Fort Lauderdale, en Las Caleñitas, un restaurante bar, un restaurante sport bar, que va a ser, ya se ha convertido en una discoteca, en una rumba espectacular, con un plan familiar realmente maravilloso. Vamos a entregar las boletas en diferentes puntos. Uno en North Miami, otro en Sunny Isles y otro en Las Caleñitas que queda en Hollywood. Son los puntos para que reclamen sus boletas. Y los que están interesados en el taller de fútbol para hinchas, ya vamos a comenzar las inscripciones. Tenemos dos sistemas de pago. Uno con regalo y otro sin regalo. Ustedes definen cuál quieren. Si el que tiene regalo o el que no tiene regalo. Pero comiencen desde ahora a inscribirse. Pregúntenme porque les voy a dar los datos para la inscripción. Reitero, lo que se viene... Buenas, ¿cómo están? Reitero, lo que se viene es fútbol puro. América Millonarios, que no creo que vaya a sentar Guimaraes ninguno de los de la nómina atitud. Después América Deportivo Cali. Después Nacional América. ¡Wow! ¡Qué nóminas que se vienen! Y a eso súbele que América viene después de ese resultado, haber encontrado un resultado, de nuevo volviéndose a encontrar con su fútbol. Maravilloso entonces para el cuadro Escarlata. Quiero invitaros también para Karma, un restaurante que queda en toda la autopista con 39. Que es sencillamente diagonal al diamante de béisbol, que es maravilloso. Karma, una terraza donde se ve lo más bello de Cali. Karma, autopista con 39. Y ya sabes que si quieres hacer parte de los 120 segundos del gato, del show del gato, de estos videos, con tu logo, con la publicidad. Escríbeme porque no hay nada más efectivo en este momento. ¡Chao! ¡Que tengan feliz día, muchachos! Nos vemos en la fiesta del hincha el próximo domingo en Las Caleñitas, acá en Miami, de Fort Lauderdale. Recuerden, es con boleta. Ya les voy a dar el número para que comiencen a reservar. Tienen que reservar porque si no, ¡pailas! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Tienen que reservar. Tienen que reservar.